Supongo que utilizará el hielo en defensa o algo así, nosotros vamos a seguir metiendo presión en el otro lado con el fantasma, con la bandida, con las mosqueteras, que el rival lo pase mal. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy os voy a traer este mazo de Bridgeman, que alguno dirá, Bale, esto es un trío de mosqueteras. Yo desde hace un tiempo ya considero al trío de mosqueteras un mazo de Bridgeman, ahora os cuento el porqué. Dejadme vosotros por los comentarios si lo consideráis todavía un mazo de trío de mosqueteras o lo llamaríais Bridgeman. Yo lo considero un mazo de Bridgeman porque en algunas partidas ni siquiera es utilizable el trío de mosqueteras. Ganas simplemente a pura presión de caballero dorado, fantasma, bandida, tratas de sacar un poco de ventaja de recolector y aprovechas bastante el espíritu sanador. Así que vamos a jugar unas cuantas partidas con el mazo a ver qué tal funciona. Lo vamos a retomar donde lo dejamos ayer en el camino de leyendas, en 2.500 y algo medallas. Para vosotros ha pasado un día, para mí han pasado 5 minutos. Dicho esto, dentro primera partida. Primera partida, un tip bastante importante que os voy a dar con este mazo y con cualquier mazo de recolector. Mirad, ciclo con Barbarrel y pongo el recolector y ya os explico. El recolector desde hace tiempo, como es una carta que puede generar demasiada desventaja en algún punto, no sale en la primera rotación. Entre las 4 cartas iniciales nunca lo vas a tener, pero sí lo puedes tener de siguiente carta. ¿Qué pasa? Que si tú al final me das en la primera rotación un Barbarrel o un espíritu de curación, que son cartas bastante baratas, yo voy a poder ciclar cómodamente mi recolector y empezar a sacar ventaja de elixir sobre el rival. Porque puede ser que él no tenga en rotación su hechizo fuerte para poder eliminarlo. No sé si es una cosa que se arreglará en algún momento, es bastante injusto, el rival no puede hacer nada. Puede ser que incluso pierdas la partida en ciertas situaciones porque al rival le haya salido ese recolector de segunda jugada, pero mientras tanto nosotros tenemos que aprovecharlo y yo os lo tengo que comunicar para que podáis sacarle bastante partido. Creo que nuestro rival tiene Valkyria. La Valkyria va a aparecer para defender por ahí, meto el dash por el otro lado para atrader rápidamente al Bowler y que por lo menos la mosquetera consiga avanzar porque el caballero dorado difícilmente iba a llegar a algo más. Vamos a colocar otro recolector. El rival, como no tiene hechizo fuerte para poder eliminarlo, porque los hechizos que tiene son hielo y flechas, seguramente cada vez que tú pongas el recolector te va a atacar rápidamente con esa desventaja delixir momentánea que tú tienes. Para defender al cementerio, algún mes hará Bale. Este mazo está bien hecho. Tienes las arqueras. Bueno, él tiene las flechas, o sea que no va a ser la cosa tan sencilla. Pongo las arqueras por aquí separadas, básicamente para hacer que mi rival gaste las flechas. Voy separando las unidades y así tiene que elegir entre tirar hielo o tirar flechas y si no tira las dos no va a conseguir hacer nada. De hecho, habéis visto que creo que solo ha pegado el daño del hielo, no ha pegado ningún esqueleto sobre la torre, que eso contra un cementerio a día de hoy es bastante complicado de decir. Mirad, aquí tenéis dos opciones. Poner trío de mosqueteras, porque el rival no tiene hechizo fuerte, porque vais a traer al bowler, porque por una línea seguro que vais a meter presión, ya que en la otra aparecerá la valquiria. Pero creo que lo más inteligente es poder ciclar una carta baratita como la bandida, porque nos tenemos que preocupar de hacer daño más en el x2 que ahora mismo, para seguir sacando ventaja de elixir. Meto barbarrel arriba. La verdad que tenía que haber metido el barbarrel para extraer a la fénix, porque fijaros, o sea, me va a terminar tumbando la torre. Ha sido fallo mío, realmente no ha sido nada extraño que haya hecho el rival, sino un fallo clarísimo mío. Vamos a meter fantasma, vamos a meter bandida. No podemos meter todo por la misma línea. Tiene valquiria, tiene hielo, tiene el bowler. Mejor no estrellarse contra las mismas cartas. Metemos el dash por allí. Supongo que utilizará el hielo en defensa o algo así. Nosotros vamos a seguir metiendo presión en el otro lado, con el fantasma, con la bandida, con las mosqueteras. Que el rival lo pase mal. Tenemos que tumbar una torre y ya después veremos cómo terminamos tirando la segunda. De hecho, esto nos viene muy bien porque, mirad, hemos terminado tumbando la torre del lado derecho. Nunca tendríamos que haber perdido realmente el lado izquierdo, pero ya os he dicho en que hemos fallado y hemos hecho mucho daño por su lado izquierdo. Además, como ha gustado el hielo, no nos va a poder atacar tan fácilmente con el cementerio. Meto arqueritas por aquí. Está bien pensado lo del cementerio sobre el recolector porque al final lo tradea por completo, se acumulan esqueletos y los esqueletos también pueden hacer daño a la torre. Creo que lo mejor va a ser poner el recolector en estas casillas, aunque sea un poco extraño, por así decirlo. Recolector, si el rival no tira nada para matarlo, genial. Yo, si fuese él, metería otro ataque con el cementerio. Voy a tradear ya sus arqueras. Voy a meter el predict del tanque, por si es un bowler, que el bowler ya empezaría a pegar en la torre. La valquiria no es tanto problema, pero sí lo es el bowler. Barbarre, el espíritu de curación. No tiene sentido que metas hielo, amigo. Yo he aprovechado a todo el recolector. De hecho, el fantasma aquel tonto que he tirado para matar las arqueras ha sido la leche, porque fijaros que también ha terminado metiendo daño sobre la torre central. Y ahora mismo ganamos la partida tanto en la torre de arqueras como en la torre del rey. Tiramos por aquí fantasma. Voy a poner bandida para quitarme también al bowler de en medio lo más rápido posible. Distraerlo un poquito, que el fantasma y la bandida lo vayan rodeando. Así nos aseguramos 100% de tradearlo. Voy a meter otro trío de mosqueteras. Aquí ya empieza la presión. Estamos en el por 3. Tenemos el recolector de antes. Vamos ganando. Si forzamos al rival a defender, que no defiende de la mejor manera, tampoco se va a poder preocupar de atacar y por lo menos no vamos a recibir daño en nuestra torre, aunque no consigamos hacer demasiado de la suya. Arqueras para tradear al pajarraco. Las mosqueteras se empiezan a filtrar por el otro lado. Meto otro fantasma. Vamos. Básicamente es pan. O sea, aquí no te tienes que complicar mucho la vida. Yo no te tengo que explicar mucho y conseguiríamos ganarle a mazo de cementerio con hielo y flechas. Dicho esto, vamos con la segunda partida. Mirad chicos, segunda partida. Hay un cambio respecto a la partida anterior. En la arena en general. A ver quién lo descifra. Dejádmelo por los comentarios. Creo que el tipo tiene ballesta. Contra ballesta nunca es agradable jugar llevando trío de mosqueteras. Voy a poner barbarrel sobre todo eso. Bueno, primero tengo que poner un caballero de lado. Ahora ya sí puedo poner el barbarrel porque si no la ballesta iba a conectar y la cosa se iba a poner bastante fea. Meto el dash por ahí. Meto el espíritu de curación para seguir distrayendo. No sea que se motive. Y oye, creo que está bastante bien porque hemos sacado la ventaja del Ixir con el Recolector. Ahora el rival va a gastar la bola de fuego y nos queda disponible el trío de mosqueteras pero yo no lo voy a aprovechar. Yo simplemente quiero llegar al siguiente Recolector que para ese sí sé que no va a tener la bola de fuego disponible porque la acaba de gastar. Y la defensa de la ballesta, pues la verdad que ha sido bastante chida. Tratad de hacer siempre caballero dorado con el dash disponible para cuando lo consideréis oportuno activarlo y hacer barbarrel también para meter más daño. Además, porque normal los jugadores de ballesta suelen tratar de matar al barbarrel, ponen espíritu de hielo, ponen esqueletos y el dash puede llegar sobre varias unidades y también terminar conectando en la ballesta. Meto fantasma por aquí. Al caballero dorado no lo quiero ni gastar hasta que no aparezca la ballesta. Por lo tanto, seguimos ciclando el siguiente Recolector con las cartas más baratas que tengamos y que más útiles pueden resultar ahora mismo porque al final nuestras arqueras, el rival mete tronco y fuera. Esperamos tener algo más de elixir. No sea que meta la ballesta y necesitemos sí o sí el caballero dorado. Veis que timeo perfectamente para poder aprovechar la siguiente gota de elixir del Recolector. La cosa es, amigo, si yo te tiro o trío de mosqueteras, ¿tú vas a poner ballesta defensiva? Yo creo que sí. Ahí está defensiva, ok. Vale. Vamos a entrar justo al por dos. No sé si nos dará para proteger a la mosquetera. Creo que sí. Por un lado fantasma, que tenga que gastar el caballero y por el otro lado caballero dorado. No le voy a dar todavía el botoncito del dash. Espero un poquito más. Ya a punto de morir, activamos el dash, aunque yo qué sé, la sé contra su caballero. Si no pone caballero, estaríamos conectando en la ballesta, en la torre y nos saldría la cosa bastante rentable. De momento vamos ganando, pero no os aseguro nada. Yo creo que el rival nos va a ganar la partida porque se debería poner muy muy a la defensiva y difícilmente conseguiremos llegar porque tiene cartas de sobra para defender, cicla rápido y además nosotros no tenemos hechizo fuerte. Tiene que llegar un caballero dorado o algo así para poder ponernos por delante en la partida. Fantasma aquí. Voy a colocar la bandida para distraer la ballesta. Así el caballero dorado dura un poco más y tengo algo más de margen para activar el dash. Meto por aquí el barbarrel. Así nos quitamos de medio la torre tesla. Veis que no estoy activando el dash. No me renta demasiado contra las arqueras y tal. Y ya pues cuando ha terminado eliminando las arqueras no tenía más vida. Por lo tanto no hemos podido conseguirlo. Meto recolector. Supongo que misma operación. Bola de fuego. Yo voy a tirar trío. Él va a poner ballesta. Vamos a esperar a que un caballero dorado decida filtrarse la torre. Las partidas de estos vídeos ya son muy complicadas porque estamos en la última semana de temporada y estamos rondando el top 300 del mundo. Esta clasificación ya cuenta para la CRL y al final la mayor cantidad de pros está jugando por ahí. Que no estoy diciendo que mi rival sea pro que es jugador de ballesta. Tampoco hay que respetarlo demasiado. Meto el dash por ahí. Me estrello contra la ballesta. Me estrello contra la torre tesla. Las arqueras van a morir del trío de mosqueteras. No creo que haya sido la mejor de las defensas. Mosquetera que pega en ese lado. Y digamos que tenemos que seguir haciendo esto pues hasta que algo se filtre. Mientras el rival no ponga ballesta ofensiva no nos va a hacer daño más allá del daño que puede hacer la bola de fuego. No lo puedes evitar de ninguna manera. Estaría bastante chulo tener un monje y devolver la bola de fuego que oye nunca lo había pensado. Pones un recolector pones un monje delante metes habilidad devolves la bola de fuego y se tiene que dar una cara de chiquitín al rival bastante importante. Meto arqueras divididas supongo que aparecerá el caballero no creo que pueda aprovechar el dash pero de todos modos por uno de elixir vamos a ver si salta la ficha le damos al botoncito tratando de robar. Siempre cambio el recolector de lado para que al final se vaya equilibrando el daño en las torres. Puede ser que en algún momento decida poner ballesta ofensiva pero no creo que vaya a ser el caso no lo veo con demasiadas ganas al rival. Otro trio de mosqueteras más voy a colocar fantasma por aquí caballero dorado que tengo que utilizar siempre en el ataque el barbaro al centro puede ser que moleste bastante al rival sobre todo porque quizás se pueda aprovechar más el dash si empiezan a aparecer ciertas unidades. Baldas por ahí no llegamos a nada vamos a meter el trio de mosqueteras adelantado ahora que gastó la bola de fuego así nos trae a la torre tesla y vamos ganando un poquito de margen en el campo de batalla ya os digo que no deberíamos de llegar y que el rival con la última bola de fuego nos debería ganar la partida yo lo estoy intentando o sea que no se diga muchachos acabamos de ganar la partida no sé muy bien que ha pasado pero acabamos de ganar la partida el rival se rinde y vamos con la siguiente partida de este vídeo. tercer rival del vídeo espero que la partida no sea tan complicada como la anterior espíritu de curación arqueras divididas y ya tenemos el recolector seguimos aprovechando un poco la ventaja que nos da el juego manteniendo esta carta dentro de él arqueras rompemuros probablemente excavadora o minero lo que hay seguro creo que es gran minero una carta de ciclo un hechizo fuerte y un hechizo pequeño esa es tu presión ahora mismo amigo un poco dudosa la verdad puedo distraer al centro a todo el mundo ahora que lo pienso es cierto que la arquea está haciendo un poco de daño pero bueno poniendo un espíritu de curación tampoco vamos a tener tantos problemas yo no me voy a complicar en defender a los rompemuros porque tendría que meter Balbarrel esperar a que llegase el dash lo veía bastante complicado la verdad para el daño que supone comer unos rompemuros al principio de partida sí que total calma tenemos un problema y es que su mazo cicla muy rápido mete mucha presión y tiene minero cada vez que pongamos recolector por lo general vamos a tener que defender con 4 elixir al minero a los rompemuros al gran minero y a los duendes ¿Veis cómo lo vas a hacer? me encantaría saberlo vamos a seguir jugando la partida y ahora vemos que se puede sacar en clave de esta partida me acaba de gastar los duendes pero yo tengo que gastar Balbarrel porque desde que son 4 al puente me pueden hacer 43 hijos vale gran minero ok vamos a poner trio de mosqueteras que el rival se vea forzado a gastarlo de hechizos o a gastar cartas de presión no sé si meterá rompemuros detrás sería una buena idea conectarían ambos en nuestra torre vale tiene veneno no bola de fuego me gusta espíritu sanador no sé si meterá la habilidad no parece que tenga demasiadas ganas de hacerlo podemos aprovechar para meter caballero dorado y os cuento el porqué como ha gastado el gran minero va a tener que gastar el minero en defensa y que no tenga el minero en defensa o sea que tire el minero en defensa viene bastante bien aparte porque íbamos a llegar casi seguro con el dash del caballero dorado a la torre y meter bastante daño a la torre porque tenemos disponible al recolector torre que se queda en 1038 meto arqueras por aquí no sé si me van a defender al gran minero puede ser que lo cambie de línea yo lo haría la verdad tampoco lo vas a aprovechar por otro lado pero bueno si te hace ilusión podría estar chido metemos fantasma metemos orbarra el defensa perfecta de momento no voy a colocar recolector voy a esperar un poco más porque estoy en una posición de momento bastante buena necesito si pongo recolector ciclar el siguiente fantasma a ser posible no vas a llegar a la torre con los duendes al puente y el tema de los rompemuros ya no va a llegar ahora que he gastado el minero pongo el recolector no sé si tratará de ciclar otro y atacar con rompemuros si pone veneno estamos en una posición bastante buena porque tenemos disponible el trío de mosqueteras que como es probable que el rival se emocione y decide atacarme al puente antes de ponerlas detrás de la central voy a ponerlas un poco más adelantadas para tener algo más margen metemos barbarrel metemos fantasma adiós rompemuros espíritu de creación no ha tenido nada que ver pero bueno por ahí terminaba saltando el muchacho acaba de gastar minero acaba de gastar veneno que nadie se olvide de sacar ventaja de jixir con los recolectores para que por lo menos el rival esté en una situación bastante incómoda fuego caballero dorado por aquí ese recolector si no me confundo me va a dar dos gotas o incluso hasta tres no lo sé creo que va a estar ahí justita la cosa buen daño por cierto el que hemos conseguido hacer por ahí con espíritu sanador y barbarrel mueve los rompemuros no hay que tenerles demasiado miedo no ha podido activar la habilidad del gran minero o sea le dio el botón pero no quedó con suficiente vida metemos el dash por ahí minero al pozo metemos espíritu de creación ahora que pasó el barbarrel vamos a meter nosotros claro que si también nuestro barbarrel que es a mosquetera puede terminar haciendo el destrozo que necesitamos para sacar adelante la partida era una partida que la verdad pintaba complicada pero la hemos ganado de una forma bastante sencilla espero que podáis sacar algo en clave 26 medallas y vamos con la última partida del vídeo me hace mucha gracia porque vamos a jugar contra baby it's sparky que creo que jugamos en el vídeo ayer bueno yo he jugado hace 20 minutos contra él vamos a meter arqueritas por aquí para distraer al mini peca no me tires flechas no me hagas cosas extrañas de momento no veo el recolector en la rotación voy a ir con calma pero por lo menos el mazo que tiene molaría meterlo al barrel pero no lo tenemos en rotación ponemos fantasma bueno el tipo todo boludo va a tener que recibir un par de golpes de los esqueletos pues es lo que hay haber metido un poco más de voluntad en el ciclo caballero dorado por aquí a ver si que es cierto que si activo el dash probablemente o fuerza elixir al rival o conectemos sobre arqueras y torre pero claro el chispitas que caballero dorado me va a traer al chispitas voy a perder elixir y yo no puedo defender o sea muchachos yo no puedo defender al chispitas puedo poner el trío de mosqueteras junto y rezar para que el chispitas no lo mate que queréis que os diga voy a colocarlo aquí como tú le vas a pegar la bandida por lo menos tengo algo de margen coloco un espíritu sanador para distraer el golpe de chispitas por ahí coloco también el barbarrel pero ya os adelanto que no voy a defender mi rival puede seguir spameando ejército de esqueletos o mini peca que es más o menos lo mismo metemos por aquí el fantasma alguien tiene que poner el pecho nos va a pegar un golpe en la torre el problema es el daño en mini peca y que claro le voy a poner bandida mejor que arqueras para ver si ese tipo no nos pega otra que con el zap si lo ha conseguido hacer y pues creo que esto está visto para sentencia yo aquí poco puedo hacer no tengo reseteo para el chispitas encima ha decidido atacar sin que tengamos ventaja elixir del recolector pues la cosa pinta bastante bastante mal vamos a poner recolector por aquí en breve llegaremos al por dos lo que pasa que vamos a llegar sin torre prácticamente recolector ¿dónde? mira lo voy a poner aquí porque estoy pensando que probablemente después de gastar el recolector mi rival tire la torre de mi lado derecho y no me rentaría que me tirase la torre y me tirase también el recolector con la presión de después vas a meter gigante ¿no bro? horda de esbirros no sé que no tengo nada para la horda de esbirros tampoco meto el das por aquí por lo menos vamos a esquivar el golpe del chispitas coloco el trío de mosqueteras bastante atrasado que el chispitas no lo puedo golpear meto barbarrel para ganar algo de tiempo el rival coloca flechas descarga las mosqueteras han bajado al gigante y por lo menos pues oye tenemos libres a las arqueras que no es gran cosa pero una arquerita va a quedar con vida para traer al chispitas la única que ha puesto voluntad en esta partida esa arquerita no sé cómo vamos a hacerlo y si tiro el trío de mosqueteras junto y me da todo igual a ver a ver si tirará mini peca si tirará horda vamos a intentarlo chavales acaba de gastar flechas pitucración meto esto por si tira horda o por si tira ejército tradea rápido los esqueletos ojo que se le cae la torre si le va a caer la torre muchachos lo que pasa es que la torre en nuestro otro lado está tan destruida que no vamos a poder hacer nada para protegerla con un gigante al centro se acaba la cosa tengo una idea esta jugada ya es meme o sea eso eso la verdad que mira si es que se ría hasta el rival sabe que ya ha ganado a no ser que no muchachos no va a salir bien va por el ejército de esqueletos y nos va a defender y no he hecho peri con el barbarrel ya sé que aquí aparece el ejército pero no he hecho peri con el barbarrel si alguien lo pregunta porque es que no teníamos el x para defender al mini peca de hecho defendiéndolo tampoco hemos conseguido evitar que pegue no puedo hacer nada contra chispitas es el día de jugar contra chispitas tanto en el vídeo de ayer como en el vídeo de hoy que yo los he grabado los dos del tirón menos 28 medallas pero bueno partidas bastante buenas en el top 300 del mundo del camino de leyendas actual y eso es todo por hoy que por cierto creo que ya estamos en el mes de marzo recuerda como siempre dejar tu pedazo de like tu suscripción y utilizar el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell me despido y te veo en el próximo vídeo bye ¡Gracias! ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.